Y dentro de las inversiones previstas, las infraestructuras agrarias tales como las obras de la tubería manchega, estructuras de comunicación vial como la variante suroeste de Talavera de la Reina, 89 millones para ferrocarril, como la alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan Jaén o Madrid-Extremadura pasando por Talavera, 120 millones para el ATC de Villar de Cañas y diversas actuaciones en el patrimonio cultural son los proyectos más destacados. En total, 492 millones de euros que recogen los presupuestos generales del Estado para Castilla-La Mancha. La inversión que va destinada al conjunto de los habitantes de Castilla-La Mancha es de una ratio de 232 euros por habitante, muy por encima de los 209 euros por habitante, que es la ratio por habitante en el conjunto de España. Es decir, las inversiones en Castilla-La Mancha se sitúan 11 puntos por encima de la media nacional. Labrador que se ha mostrado convencido de que estos presupuestos son los que van a contribuir a la recuperación, equilibrando austeridad e impulso económico. Son unos presupuestos responsables, son unos presupuestos realistas, ajustados a la necesidad del saneamiento de la economía y dirigidos fundamentalmente a contribuir a la senda de la recuperación, de la estabilidad económica y de la reducción del desempleo. Así mismo, el delegado del Gobierno destaca cómo estas cuentas no contemplan subida de impuestos y aseguran los derechos y la protección social.